Andes La Policía Nacional anunció que durante el feriado de carnaval, 21.000 uniformados se encargarán de la seguridad vial y ciudadana en todo el país. Para ello se ha dispuesto un operativo especial que iniciará al mediodía del viernes 4 de marzo y se extenderá hasta las 22 horas del martes 8 de marzo. Operativos preventivos a fin de precautelar la ciudad vial de conductores, pasajeros y peatones. Además se ubicará el estado de neumáticos, exceso de pasajeros, exceso de velocidad, uso del cinturón de seguridad y se extenderán pruebas para ubicar el estado de embraguez del conductor. Durante el feriado, los uniformados vigilarán las vías, balnearios, playas, centros comerciales y lugares turísticos. También habrá controles en terminales terrestres y aeropuertos. Por cada 30 kilómetros, la policía colocará puestos de auxilio con paramédicos y socorristas. En el anterior tuvimos 234 accidentes que lastimosamente nos dejaron 33 fallecidos y 302 heridos. Por eso es que todo el operativo que ha dispuesto acá nuestro Comando General espera bajar estos niveles de accidentabilidad. Y ahora va a haber una situación adicional. 40 policías de civil van a trabajar en el transporte interprovincial verificando las contravenciones. Por otro lado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que el 70% de las vías del país está en óptimo estado para recibir a los turistas. Asimismo, la ministra María de los Ángeles Duarte señaló que no se suspenderán las obras en carreteras ni vías. Para conocer el estado de las carreteras, el usuario puede ingresar a la página del Ministerio www.mtop.gov.es Con cámara de Vinicio Betancourt para Andes, Cristina Heredia.